¿Cómo se ve todo esto desde el Consejo? ¿Cómo se lo plantean? ¿Cómo reflexionan? La periodista, compañera, escritora, fundadora y presidenta de 5050 Gender Leadership, Gloria Lomana, conversa esta mañana con Jaime Pérez Renovales, secretario general del Banco Santander. Adelante, compañeros. Gloria, que ya ha iniciado la conversación. Un aplauso para ellos. Gracias. Un placer. Bueno, pues nos toca, bueno, en primer lugar agradecer a Forbes que nos haya invitado. Esta es una nueva edición que se ponga en este tema de mujeres y de diversidad y de igualdad en el centro de la agenda. Y tener esta oportunidad de charlar con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos por esta jornada. Y a mí me toca charlar, por supuesto, gracias a los patrocinadores, a Grant Thornton, a AstraZeneca. Yo siempre quiero destacar a quienes colaboran porque sin ellos realmente no sería posible que estuviéramos aquí. Así es que completamos la mañana precisamente dándoles las gracias por que nos den esta posibilidad. Y yo decía que nos toca hablar de la visión desde los consejos. Y claro, pues tenemos a la mejor persona para hablar de este tema porque nada más y nada menos que nos acompaña Jaime Pérez Renovales, que es el secretario del Consejo del Banco Santander y el secretario general del banco, uno de los bancos más importantes del mundo. Que, por cierto, este año, Jaime, habéis ganado, estáis posicionados en el primer puesto de banco sostenible del mundo en el índice Dow Jones de Sostenibilidad. O sea, que realmente enhorabuena. Por eso digo que tenemos una persona muy idónea para hablar de todo esto. Y además porque tiene una visión, permitidme que le voy a presentar muy brevemente, pero sí me gusta destacar un par de pinceladas. Él es licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales, es abogado del Estado, pero lo que más me gusta de todo es que tiene una visión muy amplia del mundo privado y de la ejecutoria también pública. Porque después de trabajar muchos años en el sector privado, tuvo oportunidad también de trabajar con grandes responsabilidades en el sector público. Ahí ha sido, lo voy a leer, tengo aquí la chuleta para no perdernos nada, ha sido subsecretario de la Presidencia del Gobierno, director de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno para Asuntos Económicos y subdirector del Servicio Jurídico de la CNMV. Eso, cuando luego además uno viene por méritos propios a la vida privada, también al sector privado, da una mente muy ancha. Que de eso es de lo que yo me voy a aprovechar hoy en esta conversación para ver si nos iluminas. Venga, vamos a esa visión desde el Consejo. ¿Cómo están las cosas en los consejos? Porque hemos visto que se ha mejorado un poquito, pero queda todavía mucho camino, claro. Sí, no, la verdad es que muchas gracias por la demasiado generosa presentación, Gloria. En el Consejo, la verdad es que en el grupo están bien y generalmente en los consejos de administración están mejor las cosas que en otros lugares. Decías la experiencia del sector público y del sector privado. Cuando uno pasa por el sector privado y va al sector público se da cuenta que muchas veces no es muy difícil saber lo que hay que hacer, pero sí que las medidas que adoptes pueden o no ser eficaces o tener efectos colaterales indeseados. Y esto se aprecia con algunas medidas. De hecho, en España tenemos una ley que obliga a los consejos a fijar un objetivo de diversidad y da una orientación para conseguir un año determinado. Entonces, nosotros ahora en el Consejo Santander tenemos un 40% de mujeres, con el último cambio que se ha anunciado en el último consejo de septiembre. Y esto es algo que relativamente… nosotros estamos, la verdad, bastante bien posicionados, tanto en comparación con otros grupos financieros como en general otras empresas grandes cotizadas de todo el mundo. Pero, sin embargo, no ocurre en otros segmentos de la organización, que es uno de los problemas que yo creo que existen. Claro, claro, claro. Ahí va yo porque decimos empresas muy femeninas. Y es verdad que tenéis una plantilla del 54% de mujeres. Exactamente, sí. He estado yo viendo ahí esto. Y pues está muy bien. Pero claro, dices, y arriba. ¿Quién manda? De verdad. Porque, oye, los consejos están muy bien. Porque es verdad que dan esa visibilidad que estamos reclamando. Pero luego, en los sitios donde de verdad se cuece el poder, que son en los órganos ejecutivos, la cosa ya no es tan a la hueña. Sí, exactamente. ¿Cómo estáis ahí? Poniéndoos deberes, lo sé, pero me imagino. Sí, sí, y tienes toda la razón. Y es precisamente el problema que afecta a muchas entidades. Digo muchas entidades porque yo siempre digo que es más fácil promocionar internamente mujeres que encontrarlas en búsquedas externas. Porque tienes que acudir al mercado y donde si la gente está igual o peor que tú, pues no es fácil encontrar candidatos con la experiencia y conocimientos que requieres. Bueno, lo cierto es que si comparas los porcentajes de presencia de mujeres en los consejos de administración y en los comités de dirección, en estos últimos están las empresas bastante peor. Hay muchas razones. Yo suelo distinguir entre situaciones que son explicables y situaciones que son justificables. Explicación. Pues que en el comité de dirección normalmente llegan personas que tienen una experiencia más orientada a funciones de negocio. Y la presencia de mujeres en lo que llamamos las áreas de soporte, de control, es más intensa que en otras áreas de negocios. En el banco, pero en cualquier sociedad del grupo de Santander, en cualquier país, si ves el porcentaje de mujeres que hay en recursos humanos, en asesoría jurídica, en comunicación, incluso en riesgos. O en marketing, en lo de siempre. Exactamente. Y lo comparas con las mujeres que hay en banca corporativa, en banca comercial, en las primeras áreas de soporte o control es más intensa. Y si ves el perfil de las personas que ocupan los puestos en el comité de dirección, te das cuenta que vienen sobre todo de las áreas de negocio. Hasta ahí la explicación. Lo que no es justificable es que no haya más mujeres en áreas de negocio. Entonces, hay que desentrañar las causas que hacen que eso sea así y que es lo que se trata de cambiar. Claro, o sea, estamos diciendo que en la parte financiera realmente las mujeres todavía estamos mucho más lejos en índices que respecto a los otros datos que estamos manejando. O sea, seguimos de alguna manera en los sectores tradicionales y estereotipados con los que nos hemos manejado hasta ahora. Quizás es eso. Sí, yo diría más que hay una… Que probablemente es porque las mujeres tampoco ahora también querrían ir probablemente a eso. Tampoco estudiamos con mucha pasión las matemáticas. Esto es otra cosa que probablemente tenga algo que ver con esto. Sí, hay… O sea, si ves los sectores de la economía en general, la presencia de mujeres en proyecciones directivas, bueno, es hasta este punto heterogéneo y lo que se están abandonando, y ahí ves países que están más retrasados culturalmente en materia de diversidad que otros, es estereotipos que antes existían. O sea, si tú preguntas hace 30 años cuáles eran las habilidades o las características o cualidades de tu carácter que te hacían triunfar en el sector financiero, se decían cosas también estereotipadamente identificadas con los hombres, como la arrogancia, cierta agresividad comercial. Eso ahora, si hace cualquier estudio, ya ha bajado bastante. Tiene mucha importancia lo que comentas. Si vas a las acciones del plan de la Comisión Europea para fomentar la diversidad, que comprende muchas de ellas, hay algunas en las que las empresas… Algo se puede hacer, pero que poco podemos hacer desde el punto de vista de la gestión de personas, que es que hoy en día demandamos perfiles muy similares en cualquier sector. Es decir, el talento por el que competimos en la banca es exactamente el mismo por el que compite Telefónica, Amazon, Google, y son perfiles precisamente de carreras STEM. Y ahí el porcentaje de mujeres egresadas de esas carreras es pequeño. Nosotros intentamos fomentarlo. Santander tiene un programa que se llama Becas Talento Mujer, que precisamente lo que hace es becar a mujeres egresadas que están haciendo estudios de posgrado o máster de ese tipo de licenciaturas o de grados. Pero es un problema casi secular que hay que atacar desde antes, desde la raíz. Sí, me gusta esto que dices. Son muchos matices, pero me voy a quedar con uno. Bueno, estos programas que hacéis dirigidos a las mujeres. Yo he tenido oportunidad de ser una de las mujeres de generación 81, por ejemplo. Hacéis muchísimas cosas destinadas precisamente a que las mujeres tomen esa seguridad, esas certidumbres y se aúpen ellas y también a que se las vea. Es que este es el propósito también, ¿no? Que desde el banco, desde la empresa, desde cualquier compañía que nos estuviera viendo, que nos esté siguiendo, los directivos, las directivas que están aquí, que sepan que las mujeres pueden desarrollar ese liderazgo de la misma manera. Que tienen muy buena formación, por cierto, en las universidades sacamos mejores ratios de notas, en tiempo, en todo, leemos más que los hombres. O sea, que somos estupendas en la formación, en la técnica. Y luego en las emociones es maravilloso. Entonces, el tema es de que se nos vea más, que se nos tenga más en cuenta, de tener esos planes que sean activos. Jaime, que se diga, venga, me voy a hacer el propósito de que tengo que identificar talento femenino, ¿no? Sí, exactamente. Lo que tienes que hacer es atacar los dos lados de la ecuación. O sea, por un lado, eliminar cualquier sesgo que implique cierta discriminación y especialmente los inconscientes, que ahora se habla mucho de ellos. Esto se suele contar una anécdota que posiblemente hayáis escuchado aquí, de lo que pasó con la orquesta de Boston, pero hace muchísimos años. Ah, qué bueno. Pues tenía una mayoritaria presencia de músicos hombres entre sus componentes. Entonces decidieron hacer unas pruebas de audición ciegas. Y seguían eligiendo meditariamente hombres. Y lo que pidieron a los candidatos es que entraran descalzos a hacer la audición. Porque resulta que el ruido de los tacones delataba inconscientemente el sexo del candidato. Y seguía sesgando en la contratación. Bueno, ejemplos de estos. Ahora hay vídeos de YouTube buenísimos, de sesgos inconscientes. Y que te reflejan, pues por ejemplo, también hay estudios de mujeres latinas o afroamericanas que en Estados Unidos la percepción inicial es que ocupan puestos de menor rango dentro de la empresa del que realmente tienen. Entonces, toda esa parte hay que trabajarla. Y es una parte de la ecuación. La segunda afecta también a las mujeres con programas como el que has comentado. Otros estudios que se han hecho y que hay bastante información sobre esto, lo que te dice es que mujeres que han sufrido discriminación laboral por razón de sexo, incluso tienden a separarse un poco de cualquier actividad grupal sesgada por género pues para no contaminarse o para no correr el riesgo de sufrir la misma discriminación. Y claro, eso hay que eliminarlo radicalmente de cualquier organización. A través de muchísimas acciones. Hay programas como el que te has citado, hay programas de mentoring, hay programas de mentoring inverso. A mí ahora me está haciendo mentoring en el grupo un millennial de 29 años. Ah, qué bueno. Y claro, te está contando cómo ven al sector financiero personas de esa edad, la importancia que le dan al tema de la diversidad, las prioridades que tienen para elegir su lugar para trabajar, donde la compensación está a lo mejor en cuarto lugar. Le da muchísima más importancia a las oportunidades de carrera, al aprendizaje, al entorno laboral, que es un entorno diverso. Y esto es algo que te enriquece mucha organización. Esto es un problema muy complejo, muy interesantísimo, porque es que te afecta a todas las dimensiones del comportamiento humano y que desde luego requiere una prioridad de acciones que toquen todos los lados. Y que se ha impulsado, yo creo, también desde la alta dirección, que se lo crean los ejecutivos. Sí, exactamente. Porque si no, o sea, si lo que estamos es colocando mujeres ahí en el escaparate para quedar bien, pero luego al final no se crea la cultura inclusiva, pues tampoco se va a ninguna parte. Exactamente. Y esto lo tienes que hacer, yo estaba viendo el final del otro debate, nuestra experiencia es que para conseguir resultados en esto tienes que fijar indicadores y rendir cuentas de esto a los máximos órganos de dirección. En nuestro caso, el Consejo de Administración. Y tienes que fijar objetivos. Nosotros ahora tenemos un objetivo de presencia en 2025 de mujeres en los segmentos directivos del 30%. Entonces, eso te obliga a tener un tercio mínimo de mujeres en todos los planes de sucesión. Entonces, tienen que ser acciones bastante concretas que además te obligan a buscar el talento dejando a lado cualquier tipo de sesgo y para eliminar lo que comentábamos antes, esa infrarrepresentación en áreas de negocio y que al final son los que propician una mayor progresión profesional. Entonces, o tienes... Es decir, esto no es algo que puedas hacer o en tus ratos libres o algo adicional o secundario a tus objetivos de negocio. Esto para determinados equipos o personas tiene que ser un full-time job y que con el mismo grado de responsabilidad y de exigibilidad que afectaría a cualquier objetivo de negocio. Hablamos de cultura inclusiva y que se la crean desde arriba y yo te voy a preguntar a ti y no me digas... Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, pero casi lo podrías decir. Pero es que voy a explicar. Yo creo que cuando hay mujeres arriba, pues es verdad que se identifica bien a otras mujeres. Hay confiabilidad y probablemente los hombres esperan que las mujeres cumplan con sus mismos patrones. Y entonces, pues también probablemente haya más tendencia a elegir modelos semejantes a ellos y por lo tanto a otros hombres. Y por eso yo digo que cuando las mujeres están arriba, pues probablemente las oportunidades sean sin esos sesgos. Y ahí va la pregunta. ¿Se nota que, por ejemplo, Banco Santander está presidido por una mujer? Que yo creo que sí. Sí, yo fíjate, te diría que, a ver, la presidenta de Anamotín ha sido muy vocal, como dicen los ingleses en esto, y la verdad es que tiene una postura bastante decidida en pro de la diversidad en todo el grupo. Y es algo que, pues evidentemente por esta influencia, ha calado muchísimo en el Consejo de Administración. O sea, si ves la cantidad de debates en presentaciones de países, de negocio, donde se toca precisamente este tema, a ver los indicadores de cómo están las personas que trabajan en las diferentes unidades del grupo, son bastante intensas. Y hemos hecho cosas realmente innovadoras. O sea, en la determinación del bono de los directivos del centro corporativo, tenemos objetivos de diversidad, que cuentan cómo ha aumentado esa diversidad en tu respectiva unidad, o, por ejemplo, cómo se está reduciendo la brecha salarial que pueda existir. Volvemos a lo de antes. Es decir, esto solo se puede conseguir con objetivos concretos fijados desde lo más arriba. Entonces, cuando hay que rendir cuentas en el Consejo de Administración, y en este caso la presidenta ejecutiva, desde luego las cosas fluyen con bastante más rapidez. Y esa brecha salarial, mira, que nos ha salido este tema que no quería yo dejar, por cierto, de pasarlo por alto, no quería. ¿Cómo estamos en esto? Pues mira, la brecha salarial es un tema también… Porque sigue existiendo en todos los sitios, en todas las empresas. Exactamente. Que no lo niegue nadie porque es que es una realidad. Y es lo que comentábamos antes. La brecha salarial tiene una explicación, pero no es justificable. Al menos en el medio y en el largo plazo. Cuando ves la brecha, que es una pura media, es decir, lo que cobran las mujeres, dividido por el número de mujeres, lo que cobran los hombres, dividido por el número de hombres. Y la Comisión Europea en este plan de acción pide hacer un análisis más detallado y habla de la retribución a trabajos de igual valor. Entonces, es ahí donde ya dices, bueno, como por ejemplo, si tomas los segmentos directivos en el banco y dices, bueno, ¿las mujeres y hombres del mismo segmento directivo cobran lo mismo? Y dices, no. ¿Y por qué? Por lo que comentábamos antes. Porque están sobre todo en áreas de soporte, control, que están menos retribuidas que en las áreas de negocio. Luego, sigues escarbando en los datos y dices, bueno, incluso en el mismo función es exactamente igual. Y dices, bueno, aquí ya entran otros factores. Pues la más tardía incorporación al mercado de trabajo implica, de la mujer, que los hombres tengan más antigüedad de la empresa y que a lo mejor estén mejor pagados. A lo mejor alguien que viene de otro puesto de trabajo mejor es retribuido. Bueno, pues todo esto son explicaciones. Que muchas veces hacen que la brecha salarial sea un síntoma de otro problema, incluso mayor. Entonces, lo que hay que hacer es ver el origen de por qué pasan estas cosas. Hay cosas que se resolverán con el paso del tiempo. Esto es como lo del Tribunal Supremo. Ahora es explicable que haya pocas mujeres en el Tribunal Supremo. Dentro de unos años, teniendo en cuenta que las últimas promociones de jueces han sido mayoritariamente mujeres, no tendrán ninguna justificación que sea así. Ojalá, porque en el periodismo el 70% de las estudiantes son mujeres desde hace muchos años y en las direcciones estamos todavía como estamos. O sea, ojalá, ojalá. Estamos en una mañana además de grandes deseos, porque lo que tenemos que hacer es pensar siempre en positivo. Pero llevamos mucho camino andado, es verdad, pero nos queda. Porque yo cuando, por ejemplo, pensamos que la autonomía financiera las mujeres no la han tenido hasta el año 81 y ahora estamos diciendo que queremos estar en los consejos al 50%, es verdad todo lo que se han dado desde el año 81 hasta ahora. Pero claro, también es verdad que cuando luego vemos los datos del FMI que nos dicen que vamos a tener que esperar para acabar con las brechas de un tipo de 100 años y de otros 200, decimos, pues mira, no vamos a tener tanta paciencia. O sea, como verdad que no. Pero tampoco los hombres que estáis aquí queréis eso, porque es una indignidad. Entonces, respecto a esto que estabas diciendo de la brecha salarial, es que me queda alguna cosa que has dicho. Y detrás podemos encontrar otros factores, has dicho. Sí, o sea, son factores. ¿Qué queríamos decir con eso? Justo, que es lo que comentabas. Es decir, si tú dices, bueno, si en un segmento directivo, incluso en la misma función, hay alguna diferencia salarial, ¿por qué es? Y entonces tienes que averiguar por qué. Y es esto, puede... Hay estudios que hablan de la brecha salarial ajustada, que tienen en cuenta la titulación académica, la antigüedad en el trabajo, el régimen laboral, si es a tiempo completo, tiempo parcial. Bueno, entonces tienes que analizar todo esto. Y en la mayor parte de los casos, son cosas que no tienes que aceptar, sino que se tienen que cambiar. Pueden llevar más o menos tiempo, pero esto que te comentaba, de que nosotros hemos introducido objetivos de diversidad en la retribución variable, en materia de brecha salarial, lo que pedimos a los directivos del centro corporativo es que analizasen los datos y vieran simplemente una explicación. Tomamos en cada nivel cuáles son los directivos mejor y peor pagados en cada segmento en general de la población de cada unidad. Y viene, se vea una infra o sobre representación de cualquiera de los sexos a analizar por qué. En la inmensa mayoría de los casos, lo que decíamos antes, tiene todo explicación, pero no es justificable. Y ya solo con este análisis, solo con este análisis, sin pedir un objetivo numérico concreto, ya lo hemos reducido. Esto conecta con lo que las invitadas de la otra mesa decían, que hacemos con las empresas que no hacen nada, pues afearlas. De alguna manera, alguno de los directivos que no cumple bien sus tareas, además del bonus, cuando llega el comité de dirección, como que se horroriza y él mismo se pone los deberes de que lo tiene que hacer. El hecho de que se le mida de esa manera, es importante, ¿no? Sí, desde luego, y esto yo creo que ha cambiado la percepción, yo creo que tradicionalmente, esto es una idea casi arcaica, pero se distinguen entre las personas que cumplían muy bien los objetivos y luego los que tenían ciertas habilidades de gestión de equipos y entonces en ese balance, no siempre la ecuación estaba equilibrada y casi se primaba más el que conseguía los objetivos. Hoy en día, esta concepción ha cambiado y debería cambiar en todos los lugares, es un tema de plazo. Es decir, si tú tienes unos directivos muy buenos consiguiendo objetivos y muy malos gestionando personas, podrás tener éxito en el corto plazo, pero en tu medio y largo plazo va a ser un desastre. Vas a tener cero capacidad de atracción de talento, vas a tener un equipo completamente monolítico, muy poco diverso y que sepa muy poco identificarse con las necesidades de la sociedad que es diversa, tus clientes son igual de diversos que deberías serlo tú a la hora de pensar en qué productos o qué acciones tienes que hacer para satisfacer tus necesidades. Entonces, este es un tema de sostenibilidad o éxito a medio y largo plazo de la empresa. Entonces, ahora, cuando alguna persona no tiene igual de completa esa dimensión que la que corresponde al puro cumplimiento de los objetivos de negocio, desde luego tiene una promoción, una retribución variable bastante más complicada. Muy bien, cumplimos el tiempo. Justamente, cero, un segundo, cero, 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 nos está poniendo aquí este reloj. Solamente, un titular. ¿Qué decimos? Esa técnica con las emociones, con los equipos, dímelo muy, como si yo te dijera, dame un titular de esto que hemos hablado, con estos objetivos que tenemos que ponernos, ¿cómo lo resumirías? Bueno, una frase solo. Casi lo que venía diciendo al final, que o tienes una cultura fuerte de diversidad y en general de personas o no vas a tener, no vas a ser una empresa sostenible y que tenga éxito en el medio y largo plazo, sin duda. Una buena apuesta. Muchísimas gracias, Jaime Pérez Renovales. Un placer. Y además, pues eso, gracias dobles porque necesitamos las mujeres, todas las mujeres, hombres como vosotros, de verdad, para acabar con estos plazos lo antes posible y conseguir esa igualdad que todos deseamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad. Gracias, Gloria.